Se registró un fatal accidente de tránsito en la madrugada de hoy. Dos vehículos chocaron en la Ruta Nacional en proximidades al lote Libertad por causa que se estaban tratando de establecer. Dos vehículos, una camioneta Renault Oros, terminó impactando de frente con un auto Ford Focus en, reitero, proximidades de la localidad de Caylegua, en la Ruta Nacional número 34. Lamentablemente tenemos que confirmar el deceso de una persona, la cual viajaba en el Ford Focus Blanco, que falleció en forma instantánea. Otras tres personas fueron derivadas con lesiones al Hospital Oscar Orías. Por otro lado, hay que destacar que se inició el periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Liberante de nuestra localidad con un verdadero escándalo. El intendente, apenas iniciado su discurso, decidió levantarse y retirarse debido a los silbidos, a bucheos que la gente le propinaba cuando realizaba su discurso. El intendente fue cuando comenzó a hablar de los comunidores comunitarios. Seguiremos ampliando. Siguen ustedes.